El presidente de la Junta ha visitado León dentro de la amplia ronda de contactos que está llevando a cabo con todos los alcaldes de capitales y presidentes de diputaciones provinciales de la comunidad. Allí ha hablado del firme compromiso del Ejecutivo Autonómico con esta provincia. Muestra de ello la ampliación del Parque Tecnológico, un proyecto por el que ha mostrado un especial interés. La primera de las preocupaciones de las personas de León se llama empleo, la creación de oportunidades y por eso vamos a apostar por el impulso de la actividad económica en la provincia de León y también garantizar los servicios públicos de calidad en la ciudad de León pero también en toda la provincia de León y una apuesta clara en especial con el desarrollo rural y sobre todo con un reto que es un reto no solo nacional sino también mundial, que es el reto demográfico. Otro de los asuntos que se han abordado es la construcción del centro de salud elegido que está en trámites. También se continuará trabajando en las obras de los centros de salud de Benvibre, Sagún y Villaquilambre. En materia de educación el presidente ha visto positiva la construcción de un centro multidisciplinar en eras de renueva y ha anunciado que este año comenzarán las obras del Conservatorio Profesional de Música. Por último, Fernández Mañueco ha añadido que con todo el respeto a los sentimientos de identidad de unos y otros defiende la unidad de Castilla y León ante esa propuesta de separación de la comunidad autónoma que ha considerado profundamente inoportuna.